Buenas noches a todos vamos a iniciar de manera formal esta segunda sesión virtual de nuestro módulo 23 tecnologías emergentes para la administración y gestión en esta semana estaremos abarcando la unidad 2 diseño del proyecto de solución la unidad 3 las tecnologías emergentes en la administración y gestión y estoy con ustedes su asesora virtual violeta álvarez nieto la orden del día para esta sesión tendremos nuestro mensaje de bienvenida el propósito de la unidad aprendizajes esperados en esta segunda semana algunos conceptos básicos que nos van a ser de gran utilidad para las dos fases de esta semana los elementos a considerar en cada fase el propósito y forma de trabajo del foro de clase y la mecánica para otorgar extensiones la frase motivacional de esta semana es persiste si todo fuera fácil cualquiera lo lograría el propósito de esta segunda semana es esquematizar la operación y viabilidad de un proyecto que dé solución a un problema específico de su entorno analizar el uso de tecnologías emergentes para la administración y gestión de un proyecto que le dé solución a un problema en esta semana se pretende desarrollar ciertos aprendizaje aprendizajes perdón como lo son elaborar la planeación de un proyecto que dé solución a un problema específico de su entorno que identifiquemos los elementos para generar las fuentes de empleo al llevar a cabo un proyecto identificar conceptos básicos de desarrollo de software y de qué forma puede aplicarlo a un proyecto que identifiquemos también las características de diversas tecnologías emergentes y su uso en diferentes ámbitos de la sociedad actual y que apliquemos eficientemente estas tecnologías emergentes para la planeación de un proyecto que dé solución a un problema específico de su entorno en esta semana hemos dos fases que son la continuación de nuestra primera semana recordemos que forzosamente tenemos que hacer la fase 1 y la fase 2 para darle paso a esta fase 3 de organización actividades tareas recursos y procesos y la fase 4 dirección división del trabajo vamos a recordar un poquito de la semana pasada la semana pasada vimos las que existían cuatro fases del proceso administrativo estas fases estaban conformadas por la fase de planeación organización dirección y control la primera semana estuvimos viendo la fase de planeación aquí vimos que íbamos a hacer aquí surgió el tema la idea planteamos objetivos el objetivo general objetivos específicos planteamos las metas y en esta segunda semana estaremos abarcando las próximas dos fases de este proceso administrativo que es la organización cómo se va a hacer lo que ya planteamos en la primera semana y vamos cómo vamos a supervisar que se haga después de haberlo organizado organizado entonces estas dos fases son las que vamos a abarcar esta segunda semana hablando un poco de lo que es la fase de organización en esta segunda etapa de nuestro proceso administrativo vamos a ver cómo dividir esas actividades vamos a ver ya tenemos actividades que estamos tenemos en mente al momento que planteamos objetivos específicos y nuestras metas se crearon ciertas actividades ahora necesitamos organizarlas como las vamos a realizar para que se cumple recuerden que tenemos un objetivo en cada uno de nuestros proyectos y si queremos que se cumpla necesitamos organizarnos organizarnos tanto nosotros como las personas que nos van a apoyar en esa en ese proyecto si nosotros no nos organizamos y no organizamos a las personas que nos van a apoyar el propósito o el objetivo general que nos planteamos en la primera semana no se va a lograr es por eso que tenemos que tener bien la conciencia de que paso a paso lo tenemos que ir realizando realizando si hablamos de organización vamos a hablar de una organización total como tipo empresa como algunos de ustedes si hicieron alguna empresa algunos hicieron algún proyecto social otros proyectos ecológicos lo podemos tomar como si fuera la organización de una acción o de una actividad en conjunto o podemos organizarnos ya como un proceso la organización tiene diferentes etapas las cuales debemos de cumplir para poder tener bien estructurada esta parte de la organización tenemos lo que es la división la división de trabajo no una sola persona puede realizar todo siempre tenemos que delegar ciertas responsabilidades y actividades tareas a diversas personas entonces eso es lo que le llamamos división del trabajo si alguien va a realizar voy a tratar nuevamente el tema de la semana pasada que si ustedes recuerdan era que mi proyecto de ejemplo era realizar un grupo en donde se se juntara varios grupos de danzantes y se dieran a conocer la diversidad cultural que se encontraba en San Juan de Tihuacán si es que a lo que estuvieron en la sesión pasada lo recuerdan entonces voy a seguir tratando más o menos ese tema entonces si yo quiero que alguien haga la convocatoria pues a alguien se la tengo que designar si necesito que alguien vaya y platique con el secretario de turismo pues también si a alguien se le tiene que designar esto es a lo que le llamamos división de trabajo hablamos de jerarquización que esta parte también es muy importante porque debemos determinar siempre cuáles son los rangos el grado de importancia dentro de nuestro proyecto ya que siempre debe de haber una cabeza que es el que delegue responsabilidades a los demás probablemente ustedes que van a ser los elaboradores de su proyecto son el jefe se podría decir o el jefe mayor porque ustedes son los que van a delegar a los demás y si los demás tienen otro ayudante ellos le van a les van a mandar a su ayudante siempre es importante que se determine quién ordena a quién para que no haya ningún tipo de problemas y decir tú porque me mandas tú ni eres mi jefe entonces siempre en una empresa en un proyecto necesitamos tener esos niveles de jerarquización y determinar perfectamente quién le manda a quién estos niveles de jerarquización regularmente los encontramos en organigramas y en los organigramas y en los organigramas siempre se determina quién es el director general quién es el gerente de un departamento gerente de otro departamento en qué parte está el de limpieza el de archivo y todos se conforman lo que es un organigrama la departamentalización aquí es donde se distribuyen las funciones que se van a realizar en una empresa comúnmente siempre tenemos cuatro departamentos que es de producción el de mercadotecnia el de ventas y el de compras son así como que los departamentos estándares y cada uno tiene su función específica estas funciones en conjunto se logra lo que es el objetivo de la empresa si nosotros hablamos de un proyecto yo puedo tener dentro de mi proyecto que tengo aquí en San Juan de Tihuacán puedo tener un departamento de marketing claro que sí que son los que van a estar promoviendo nuestro proyecto podemos tener otro departamento de relaciones públicas que son los que van a ir a buscar al secretario de turismo a los que van a ser a buscar a los grupos de danzantes podemos tener otro departamento de quejas y sugerencias también por si a alguien no le convence nuestro servicio bueno pues entonces ahí puedan dirigirse entonces esa departamentalización también es muy importante dentro de los proyectos para saber qué función va a tener cada una de ellas la parte de la descripción de actividades para que cada quien sepa cada departamento sepa qué es lo que va a realizar y no haga algo que no que esté fuera dentro de sus actividades y que esté dañando las actividades de otro departamento aquí es donde va la coordinación todos los departamentos que ustedes se elijan bueno pues tienen que ir coordinados porque al fin y al cabo todos son un mismo proyecto todo esto se hace en una etapa de organización si se llevan estas estas etapas de esta fase de organización bien a detalle un proyecto o una empresa lleva un muy buen camino este es un organigrama como les comentaba lo que es en la parte de la jerarquización viene como que aquí la la parte de cómo está organizado una empresa siempre está a la cabeza y después cuáles son las otras direcciones o subdirecciones y después esas qué departamentos tienen aquí está claramente este ejemplificado como desde un personaje principal se va desglosando los demás departamentos esto nos da la pauta de saber a quién a quién le voy a dar yo cuentas de lo que yo hago el dirección 1 le va a dar cuentas al dirección general dirección 2 a dirección general a dirección 3 al directo general pero el departamento 1 no le va a ir a dar por rendir cuentas de dirección general le va a rendir cuentas a su primer director el departamento 2 a su primer director y así cada quien va a saber a quién esté a quién debe de rendir cuentas bien vamos a ver de los recursos dentro de una de nuestras fases nos habla mucho sobre los recursos que vamos a ocupar un proyecto o una empresa siempre tiene cuatro formas de recursos recursos materiales recursos técnicos recursos humanos y recursos financieros los recursos materiales es lo que en sí tenemos de manera física que nos van a ayudar para poder realizar nuestro proyecto ejemplo a la mejor un stand a la mejor cajas a la mejor este no sé material para construcción todo lo que yo necesite de manera tangible para poder realizar mi proyecto los recursos técnicos es lo que voy a necesitar para poder elaborar mi proyecto pero en cuestiones de tecnología en cuestiones de herramientas en cuestiones de no de personas sino de de bienes pero que me ayuden a realizar este lo que es mi proyecto cuando hablamos de recursos humanos estamos hablando aquí si de las personas aquí es exclusivamente de las personas que van a estar dentro de mi proyecto apoyándome en todo lo que se va a realizar y los recursos financieros que vamos a hablar sobre dinero cuál cuánto es el dinero que necesito o el dinero que tengo o el dinero que voy a pedir pero aquí estamos hablando de dinero que yo voy a ocupar para poder realizar mi proyecto estos son los cuatro recursos que tenemos para todo proyecto y toda empresa es un diagrama de flujo un diagrama de flujo nos va a describir un proceso de principio a fin no importa qué tipo de proceso es un proceso puede ser un proceso muy complicado lógicamente un proceso complicado va a tener un diagrama de flujo enorme o un proceso muy simple aquí yo les puse un ejemplo de café el hecho está de que yo quiero un café cuál va a ser todo el proceso para poderme tomar un café entonces tengo un inicio siempre una premisa quiero café después me voy hay café hecho y siempre hay dos cuestiones si puede haber café hecho o no puede haber café hecho si si hay café pues lo caliento el café me sirvo una taza de azúcar le añado perdón me sirvo una taza de café le añado azúcar me voy sobre el proceso está dulce sí ya me lo tomo en dado caso dice quiero café veo hay café no hay café pues lo tengo que hacer si ya lo hago me sirvo la taza añado azúcar ya después que añado azúcar está dulce no no está dulce pues le añado azúcar está dulce ahora sí sí ahora sí me tomo el café esto quiere decir que necesitamos un diagrama de flujo me va a describir un me va a describir lo que es exactamente un proceso tengo un este una pregunta en el chat Guillermo me dice que si en el recurso financiero debe venir la cantidad en específico todavía no llegamos a la explicación de los de los este de las fases ahorita estamos con las con los antecedentes los conocimientos básicos que ustedes deben de tener ustedes deben saber ahorita que un recurso financiero estamos hablando de economía del dinero ahorita dentro de las fases vamos a describir si se necesita poner o no se necesita poner va entonces continuo no quiere pasar bien vamos a ver lo que es la etapa de la dirección en la etapa de la dirección el concepto es que aquí vamos a dirigir lo que nosotros ya pusimos en la etapa de organización que dijimos quién va a ser cada cual cosa en esta etapa de la dirección vamos a dirigir tiene que haber una persona que dirija si ustedes recuerdan el organigrama que vimos a veces hay una dirección general o una cabecilla esos son los que van a dirigir van a supervisar van a motivar a las personas que están involucradas en su proyecto para que todos juntos se alcance el objetivo de un proyecto o de una empresa esta etapa de dirección es como es guiar guiar en cada una de las fases para que se pueda realizar en esta etapa de dirección en esta etapa de dirección los puntos importantes que siempre se tienen que considerar es la toma de decisiones la integración la motivación la comunicación y la supervisión para que se pueda tener lo que es un proyecto bien dirigido siempre dicen que si hay una buena cabeza un buen líder siempre se va a lograr cualquier proyecto entonces esta etapa de la dirección es el camino o el rumbo que todos vamos a seguir en nuestro proyecto ahora sí vamos con la fase 3 que nos está pidiendo nuestra nuestras actividades en esta fase 3 que se llama organización actividades tareas los recursos y procesos y procesos que me está pidiendo aquí me pide realizar una tabla un diagrama de flujo y grabar un vídeo yo creo que esta es la fase de esta semana es la más laboriosa pero vamos a verla paso a paso me dice que voy a realizar una tabla aquí voy a incluir actividades tareas los recursos que utilizaré ahorita vamos a ver cada paso en tres fases previas de desarrollo en tres fases la previa la de desarrollo y de concreción que son las tres fases que van a ver ustedes para realizar su tabla van a ser también un diagrama de flujo aquí ya no le modifique pero le voy a modificar porque si no van a pensar que si son tres tres diagramas de flujo y no son nada más es un diagrama de flujo es un solo diagrama de flujo que ustedes van a realizar la fase que ustedes sean más fácil que la pueden realizar uno por cada fase aquí le vamos a poner elegir una fase si no tres diagramas de flujo va a ser muy en tres frases aquí le vamos a poner la previa desarrollo y de concreción creo que ya quedó y nos piden dos programas para utilizar el mondomo y el lucid chart yo ya los cheque y la verdad me pareció muchísimo mejor el de lucid chart ahorita lo vamos a ver cómo lo van a utilizar es está muy accesible y me pide grabar un vídeo en este vídeo voy a contestar a las preguntas realizo un guión previo para no improvisar y tengo que realizar una presentación de apoyo la voy a subir a la nube y voy a compartir la liga de mi presentación ok primer punto voy a realizar una tabla en esta tabla yo voy a dividirla en tres fases cuáles son las actividades que voy a hacer de inicio cuáles son las actividades de desarrollo de mi proyecto y cuáles son las actividades de conclusión para que ya se realicen para que ya se realicen para que ya se realice mi proyecto estas son las tres fases que yo debo de realizar en mi tabla cada fase va a tener su propia tabla la primer fase que son las actividades previas aquí yo les sugiero que tomen como base sus objetivos específicos arrastrenlos porque los objetivos específicos se vuelven actividades yo arrastré de mi proyecto que yo les había puesto de ejemplo mis actividades en la actividad previa si ustedes recuerdan era para mí en mi ejemplo era realizar una convocatoria para invitar a los pobladores de san juan teotihuacán a participar en la promoción de ahí en la primera semana eran metas pero esas metas alcanzar yo las convertí en tareas tareas para poder o activar tareas que tengo que realizar la actividad es realizar la convocatoria las tareas es como voy a realizar la convocatoria entonces tengo que elaborar en canvas yo le puse pegar la convocatoria en lugares públicos y tener un lugar para dar información esas son las tareas que se tienen que realizar para poder lograr las actividades entonces si ustedes ya lo tienen desde la primer semana ya nada más es arrastrarles recuerden que es una es una secuencia no es nada nuevo que tienen que realizar es el siguiente paso ahora sí de estas tareas que recursos materiales tengo o necesito más bien dicho para poder realizar estas tareas yo como voy a pegar convocatoria pues necesito papel de impresión necesito diurex y necesito un stand de publicidad esos van a ser mis recursos materiales mis recursos tecnológicos yo voy a necesitar una computadora una cámara digital y señal de internet esos van a ser mis recursos tecnológicos porque yo necesito realizar mi convocatoria dentro de los recursos financieros que aquí va la pregunta del compañero no voy a poner cantidad si ustedes la quieren poner una cantidad precisa adelante no hay ningún problema pero si ustedes aquí me ponen recursos financieros 30 mil pesos 30 mil pesos me tienen que desglosar para qué quieren esos 30 mil pesos entonces aquí si yo le quisiera haber puesto aquí 5 mil pesos a buenos 5 mil pesos van desglosados mil pesos al pago de volanteros 2 mil pesos al pago de internet y 2 mil pesos para el pago de material de propaganda pero si no le quieren poner cantidad no se la pongan de hecho nada más es identificar qué recursos financieros voy a necesitar y la parte de los recursos humanos que necesito pues lógicamente volanteros personas que sepan del tema de lo que es las danzas este teotihuacanas y necesito de personas que me den información entonces así es como ustedes van a ir conformando dependiendo su proyecto la parte de los recursos en la actividad previa no sé si ya en este en este punto le contesté su duda este guillermo este guillermo de lo que usted tiene que poner en los recursos financieros entonces no forzosamente es poner una cantidad pero si la quiere poner lo puede hacer tampoco no es una limitante ahora me regrese la fase 2 me dice actividades ya del desarrollo de mi proyecto aquí tengo otra actividad dentro de mi proyecto de mis danzantes de san juan tetihuacán que es ya en el desarrollo vincular las acciones con el departamento de turismo esta es otro objetivo específico que yo determiné en la primer fase entonces nada más lo arrastré y se convirtió en una actividad y para poder realizar esta actividad que tengo que hacer pues sacar cita con el encargado de turismo realizar una presentación para la entrevista porque no que yo llegue sin nada sino como lo voy a convencer y pues acudir a la entrevista que necesito de materiales para poder realizar esas tareas necesito la convocatoria porque se la tengo que mostrar y necesito tener vestimenta formal qué recursos tecnológicos necesito una computadora un proyector y una usb para poder llevar mi presentación qué recursos financieros necesito dinero pues para comprar el material que se utilizará para esa entrevista o sea necesito para comprar la computadora el proyector el usb y los recursos humanos necesito un representante del proyecto y una persona de apoyo que sepa del tema para cualquier cosa entre los dos comenzamos a comenzamos al este al secretario de turismo no o que le esté cambiando a mis diapositivas entonces necesito de dos personas y la fase de actividades de conclusión aquí volví a arrastrar otro objetivo específico y es ahora convocar a los diversos grupos porque ahora sí ya convocándoles quiere decir que ya voy a hacer mis danzas qué tareas van a hacer visitar a los diferentes grupos para plantear ese proyecto proyecto y realizar una presentación sobre los beneficios de participar qué necesito pues nuevamente la convocatoria para enseñárselas la vestimenta formal la computadora un proyector mi usb comprar dinero para comprar el material que se utilizará para la entrevista y nuevamente representante del proyecto recordemos que ahorita estamos convenciendo no ya convencerlos necesito forzosamente alguien que explique y que sepa del tema estas son esta es la la es una tabla que vienen las tres juntas yo lo ahorita lo dividí fase uno fase aquí esta es fase tres verdad le puse dos porque si no luego se van en sus presentaciones y se van incorrectos fase tres que es mis actividades de conclusión estas tres fases van a ir juntas y se conforma una sola tabla posteriormente me dice realiza un diagrama de flujo voy a ejemplificar con la fase uno mi fase uno recordemos que era esta no realizar la convocatoria esa es mi fase uno esta es la actividad para poder realizar esta actividad qué proceso es el que voy a tomar para ello voy a realizar un diagrama de flujo vamos a ver el de lucid a ver qué tal aquí yo tengo de hecho viene ya la liga dentro de su vida dentro de su actividad ya viene la liga se puede utilizar herramientas como mi domo o los echar voy a entrar ok le pongo que no recuerden que siempre todo programa tiene partes de que pagan y parte de gratis entonces ustedes no tienen por qué pagar nada aquí yo ya estoy registrado obviamente tuve que ingresar para poder este ver no de qué se trataba entonces nada más me pidió mi nombre mi correo electrónico yo le di que directamente entrara con mi cuenta de google entonces ya fue muy fácil el entrar no hubo ningún este problema voy a empezar con un diagrama en blanco porque yo voy a realizar mi propio diagrama de flujo un diagrama de flujo está conformado por todas estas figuras que están aquí y me va diciendo para qué sirve si es terminador si es de inicio si es una decisión cinta de papel nosotros vamos a hacer un diagrama de flujo muy básico no nos vamos a mortificar tanto nosotros vamos a ocupar lo que es esta parte de este que dice terminador es tanto para el inicio como para el término y vamos a utilizar lo que es el cuadrado que es este que va a ser el proceso me va a describir el proceso y voy a ocupar el de condición el de decisión o condición esos tres nada más los voy a ocupar para que sea un diagrama de flujo este básico tampoco no vamos a ser tan complicado me dice Guillermo que si forzamente en estos softwares no lo pueden hacer si quieren en powerpoint si lo quieren hacer en este como se llama en word también hay bien en las formas pero ahorita que veas este recuerden que dense la oportunidad de conocer nuevos panoramas no todo es office y hay veces que se nos hace más fácil porque ya lo conocemos pero si ven este este va a estar está rapidísimo rapidísimo y está la verdad muy bien yo tampoco no lo conocía pero ahorita que ya estuve checándolo como está me encantó pero si lo quieres hacer en otro programa en otro software adelante sin ningún problema de hecho vamos a ver si nos están exigiendo que sea ese este forzosamente ese programa no a ver vamos a ver así rápidamente para que no nos estemos mortificando si a fuerzas tiene que ser uno de esos dos programas es el esta mire dice elaboró un diagrama de flujo del proceso de una de las fases puedes utilizar herramientas como quiere decir que es opcional les están dando nada más la opción de esas dos entonces pero date la oportunidad Guillermo y vas a ver que va a estar muy fácil vamos a elaborarlo rápido siempre este es el inicio y dentro del inicio yo le voy a poner elaborar con vocatoria ¿no? ok aquí mismo miren me aparecen unos puntitos rojos y de aquí arrastro de arrastro y ya me da las opciones y ya nada más le pongo el cuadrito y miren ahí mismo escribo voy a hacer mi elaboración en canvas ok aquí está el puntito rojo sigo más abajo me da las opciones pongo la decisión tengo internet la decisión recuerden que la decisión es sí o no un diagrama de flujo básico debe de tener estas tres formas el inicio el proceso y la decisión para que se considere un diagrama de flujo tengo internet sí miren ya está le pongo luego luego entonces voy a iniciar mi preparación de la convocatoria muy internet no ya está me pone ahí le pongo ahí y le pongo buscar señal porque no tengo internet me voy más abajo si voy a iniciar la preparación entonces voy a realizar ya el diseño le voy a poner realizar diseño lo voy a hacer todo porque si no nunca voy a actuar y aquí busco señal y si busco señal pues voy a iniciar mi preparación iniciar iniciar preparación y ya inicio la preparación aquí lo voy a acomodar pues entonces ahora sí a realizar el diseño y de ahí me puedo ir hacia abajo y tener la opción otra opción que diga me gustó el diseño diseño y de ahí me voy si me gustó o no me gustó así voy elaborando mi diagrama de flujo mire de más chiquito para que lo podamos este ver mire si te das cuenta Guillermo fue muy rápido y muy fácil porque ya me está dando predeterminada las formas que yo tengo que poner y hasta me pone ya para poner el texto dentro entonces dése la oportunidad de realizarlo en uno de estos dos programas y este para que aprendan algo nuevo y van a ver que les va a gustar muchísimo entonces bueno vamos a continuar ya les mostré cómo pueden elaborar un diagrama de flujo ya vimos lo que era un diagrama de flujo que es describir los procesos y ustedes van a realizar una fase un diagrama de flujo con una de las fases después dice que graben un video de tres a cinco minutos aquí van a responder tres preguntas y van a se van a apoyar de una presentación que si esa fuerza es la presentación porque ahorita me van a preguntar esa fuerza es hacer la presentación a ver ahorita vamos a ver oye ya me no me deja agarrar mi terno aquí está ah grabo un video sugerencia antes de grabar el video elabora un guión en que escribas lo que dirás sobre las preguntas que se presentan de preferencia prepara algún recurso que apoye tu voz durante el video puede ser una presentación digital con imágenes y texto dice de preferencia entonces quiere decir este dice Guillermo cómo se lo puede compartir a buena pregunta vamos ahorita nos vamos a ver eso entonces si hay que hacer un material para poder este realizar mi video aquí está aquí arribita Guillermo dice compartir vamos a ponerle no sé diagrama hace uno le vamos a poner renombrar y dice aquí obtener enlace para compartir entonces aquí ya dice enlace copiado se van ustedes a un documento de Word lógicamente ahorita van a armar su documento y ahí está la liga que ustedes van a compartir entonces también así es ya nada más me mandan la liga y ya yo lo puedo ver y vamos a ver qué otra forma hay ya que estamos aquí compartir enlace no pues forzosamente tendría que ser que me compartieran el enlace para que yo pudiera ver su este su diagrama guardar asignar estado importar diagrama pero si ya es para otras este entonces compártanme su diagrama de flujo así este Guillermo para que yo lo pueda este ver ahora sí entonces de sugerencia les dicen de preferencia tienen que utilizar una presentación de apoyo les voy a decir por qué si lo hagan porque recuerden que en su cuarta semana ustedes van a realizar una página web entonces ustedes necesitan todo el material que puedan ustedes recabar desde ahorita para después subirlo a su página web entonces si la hacen va a ser muchísimo menos trabajo para la cuarta semana pueden utilizar una presentación de apoyo que puede ser en PowerPoint en Canvas en Prezi etcétera la que ustedes mejores eligen y van a grabar un video respondiendo estas tres preguntas ¿qué van a entregar? me van a entregar un documento de Word que contenga lo siguiente su carátula la tabla con las tres fases que incluyen el diagrama de flujo de una de las fases solamente un diagrama de flujo o la liga para poder yo ver ese diagrama de flujo y el enlace donde yo pueda visualizar su video entonces podemos tener aquí lo que son dos enlaces tanto del diagrama de flujo como el de su video y eso me lo van a entregar en un documento de Word les dejo aquí algunas fuentes de apoyo como son la importancia de los diagramas de flujo como elaborar un diagrama de flujo en Lucid Chart recursos para utilizar en un proyecto hablando de recursos de los cuatro que mencionamos y la importancia de la organización en un proyecto se les va a calificar dentro de su de su instrumento de evaluación que recordemos que en esta ocasión tenemos una matriz de valoración para poder alcanzar el nivel de experto es que ustedes muestren actitud responsable que sea proactivo esta parte del proactivo es que ustedes pues hagan cosas nuevas y no sea todo muy este tan cuadrado como nosotros lo estamos pidiendo si yo les estoy pidiendo un video pues que ustedes hagan su presentación eso es parte de ser proactivo porque están dando más de lo que realmente les están pidiendo que muestren compromiso que entreguen a tiempo que estructuren sus ideas los argumentos y justificaciones de manera clara y coherente que en el uso de las tecnologías que utilicen alguna aplicación ofimática que utilicen la tecnología para procesar e interpretar información y que manejen estas tecnologías para obtener información y expresar ideas dentro del proceso de elaboración del producto que atiendan los componentes solicitados en extensión la descripción de descripción argumentación uso de la tecnología y que articulen conocimientos y que muestren innovación y creatividad entonces esto es lo que se les va a calificar y lógicamente parte que sea su carátula y que tengan fuentes bibliográficas si es que consultan alguna fuente para poder contestar lo que son sus preguntas entramos a la sesión de dudas de la primer parte tienen alguna duda sobre lo que van a realizar en su en su fase 3 esa pregunta de cómo se puede compartir ya quedó saldada ¿verdad Guillermo? sí profesora muchas gracias gracias a ustedes Guillermo alguna otra duda que tengamos de todos escriben si les llega a surgir alguna duda ok sí gracias seréndira vamos a continuar la fase 4 que ya es la etapa o el proceso de dirección aquí es donde vamos a dividir el trabajo aquí les dicen qué hacer identifica las actividades y tareas y eso lo hicimos ahorita en la fase anterior define el perfil de las personas que te van a ayudar a realizar esas actividades y tareas que es de que aquí vamos a agarrar los recursos humanos para poder definir el perfil y van a integrar un esquema y vamos a responder a las preguntas vamos a hacer cada paso primero les dice que identifique las actividades y tareas aquí tomen como base la fase 3 de organización que es la anterior que acabamos de hacer aquí yo tomé de ejemplo la actividad de la etapa previa la de desarrollo y la de conclusión y aquí tomo las tareas aquí nada más es identificar vamos a identificar cuáles son las actividades cuáles son las tareas ya las tengo porque las tengo en la fase 3 y después me dice define el perfil y en dónde podría colaborar aquí me dice que integre esa información a ver en la etapa previa las tareas que yo necesito es que se elaboren la convocatoria en canvas que se pegue la convocatoria y que se tenga un lugar para dar información la persona que me va a ayudar en esto que necesito cuáles son las características que debe de tener para que pueda cumplir bien esta tarea eso es el perfil de una persona cuáles son sus características entonces yo determiné primero pues conocimientos en computación sino cómo me va a elaborar la convocatoria en canvas que tenga facilidad de palabra porque se supone que va a dar información mínimo vivir cinco años en la zona ¿por qué? porque si no cómo va a dar información sobre todas estas danzas prehispánicas y ni siquiera a lo mejor sabe que hay grupos que sí dan esas danzas o sea debe de empaparse un poco de la comunidad y para ello estoy pidiendo mínimo cinco años en la zona con eso es más que suficiente que sea mayor de edad y que tenga conocimientos en marketing que estamos hablando que sea de mercadotecnia porque va a estar pegando propaganda que sepa qué es lo que es más llamativo entonces esas son las características que necesito de la persona que me va a ayudar a elaborar esas tareas en la etapa de desarrollo yo necesito sacar la cita con el encargado de turismo realizar la presentación para la entrevista y acudir a la entrevista esas son las tareas que estaban en la fase 3 ¿qué necesito de la persona que me va a ayudar? que sea mayor de edad que viva en la zona que sepa al menos dónde está la presidencia municipal que tenga facilidad de palabra porque necesita ir a sacar la cita con el encargado de turismo y lógicamente con los conocimientos básicos en marketing ¿por qué? porque hay que convencer convencer con nuestra presentación en la etapa de conclusión yo necesito las actividades o las tareas de visitar los diferentes grupos para plantearles el proyecto recuerden que son grupos de danza prehispánicas y realizar igual una presentación sobre los beneficios de participar en nuestro proyecto y la etapa de la conclusión bueno más bien ¿qué necesito de esa persona que me va a ayudar a realizar esas tareas? primero que sea mayor de edad que tenga conocimientos previos en grupos de danza al menos que haya participado que haya visto que haya ido a algunos eventos tiene que estar empapado de lo que son eso de los grupos de danza que viva en la zona desde que nació las personas que viven en la zona y nacieron de San Juan de Tihuacán saben en que cómo se ha estado desarrollando todas esas danzas prehispánicas desde muchísimo tiempo entonces si vive en la zona va a estar perfecto va a saber quién es el secretario de turismo va a decir qué presidente municipal está en ese momento va a saber qué partido político o sea necesita saber todo lo de la zona por eso necesito alguien que viva en la zona desde que nació y conocimientos en marketing también entonces recuerden que el perfil es qué características necesito de la persona para poder realizar las tareas que tengo designadas y dice que integre en un esquema para mí esto es un esquema ya lo hice ya puse las etapas ya puse las tareas esta es libertad el esquema que ustedes quieran pero que sí conforme lo que es el perfil de las personas que les van a ayudar pues les dicen que respondan a las preguntas cuál es la importancia de la división del trabajo es necesario es necesario integrar colaboradores en tu proyecto en caso de no contar con colaboradores qué consecuencias habría para el desarrollo de tu proyecto y qué tecnologías y aplicaciones sitios web redes sociales podrían ayudarte a encontrar personas interesadas en participar tu proyecto entonces aquí ustedes van a reflexionar sobre estas preguntas la pregunta que me causó así como que más curiosidad y quiero explicar no explicárselas sino que tomarán conciencia esto de en caso de no contar con colaboradores en generaciones anteriores por lo regular para ya no describir nada siempre dicen yo solito lo voy a hacer así como si uno pudiera hacer de todo un proyecto ambicioso forzamente necesita colaboradores por eso la pregunta es qué consecuencias habría para el desarrollo de tu proyecto uno no es todólogo uno no puede hacer todo uno tiene la idea uno sabe qué es cuál es el objetivo principal y debe de haber otras personas que me apoyen imagínense que yo solita esté realizando la convocatoria que yo solita me vaya a volantear a pegar yo solita me vaya a realizar las presentaciones vaya a ver al secretario o sea me va a llevar tanto tiempo y tanto desgaste físico que al fin y al cabo puedo llegarme a aburrir y decir ay no yo ya estoy cansada yo ya no quiero seguir entonces si este no digan que no van a tener colaboradores siempre pongan recuerden que todo este proyecto no lo van a realizar por el momento a cabo lo ideal es que si lo hicieran en algún momento de sus vidas no ahorita pero ahorita pueden ustedes colocar varios colaboradores al fin y al cabo no les van a pagar ahorita entonces es un proyecto que apenas está realizando van a entregar una presentación que contenga lo siguiente una carátula un esquema ese esquema debe de definir el perfil de las personas que te apoyarán y respuesta a las preguntas que se plantean y eso les están pidiendo una presentación la presentación la pueden realizar en PowerPoint en Canva en Prezi etcétera en dado caso que la hagan en Canva en Prezi la pueden guardar en la nube y enviarme la liga en un documento en Word porque la plataforma solamente acepta Word, PDF y PowerPoint si lo hacen en PowerPoint pues la cargan directamente pero si lo hacen en algún otro software entonces si necesitan compartirme la liga en un documento de Word subirla y yo abro la liga y ya veo todas las características que nos están solicitando les dejo estas fuentes adicionales lo que es un perfil del puesto proceso administrativo etapa de dirección la importancia de los recursos humanos porque si ustedes ven en esta fase nos estamos entrando en los recursos humanos que es el recurso más importante siempre para todo proyecto y toda empresa y la dirección en el proceso administrativo se les va a calificar tenemos los mismos criterios de la matriz de valoración que tengamos una actitud frente a la actividad que muestren que sean responsables proactivos comprometidos que entreguen a tiempo y que los argumentos y justificaciones sean de manera clara y coherente que utilicen alguna aplicación ofimática para procesar e interpretar información que manejen las tecnologías de la información para obtener información y expresar ideas que atiendan a los componentes que les están solicitando en la actividad que describan que argumenten que usen la tecnología y que articulen conocimientos y muestren innovación y creatividad y no se les olvide pues colocar lo que es su carátula y sus fuentes bibliográficas dado caso de utilizarlas y entramos a la sesión de dudas de la segunda parte tendrán alguna duda de esta fase cuatro parece que no que no hay este dudas de todos los escriban este yo los leo este en cuanto me aparezca el icono de que tengo alguna pregunta en el chat bueno ya me dijo Eréndira Eréndira sí este que no hay dudas gracias vamos a continuar no se les olvide ir integrando su portafolio de aprendizaje este portafolio de aprendizaje es en formato digital esto no más que nada es carpetas donde vayan colocando lo que están haciendo cada semana ahorita ya deben tener en su carpeta en su computadora la planeación la organización y dirección de esta semana y ya todo lo que vayan realizando lo van a ir guardando porque al final como les comentaba van a realizar una página web y van a agarrar todo ese material y lo van a subir entonces si tengan no vayan a ratito es que ya no lo tengo ya no lo perdí ya se me traspapeló entre toda mi computadora lo puse en descargas y ya lo lo eliminé todo entonces háganlo en su portafolio de aprendizaje por favor las actividades adicionales el informe de reflexión de la semana 2 que las realicen el foro de clase que reflexionen en este bueno en esta ocasión se les está pidiendo que reflexionen en el uso que le darían a la tecnología para vincularte con personas grupos o asociaciones que podrían participar en tu proyecto y comparte tu reflexión a partir de la siguiente pregunta ¿qué tecnologías estamos hablando de sitios web como aplicaciones redes sociales que nos van a ayudar a vincularnos con personas interesadas en nuestro proyecto menciona al menos dos opciones y justifica tu respuesta en este foro el día de hoy les puse un un artículo que hablaba sobre las redes sociales en todo proyecto y en toda empresa cuando se quiere dar a conocer espero que se den a la tarea de leerlo un poquito para que se den una idea de cómo participar me dice Guillermo en la página web vamos a tener que hacer desde cero pues vamos a ver qué nos dice de hecho esto lo pueden ir revisando y creo que no ese ratito lo revisé y no había nada en la semana cuatro mil entonces no sé si apenas lo estén elaborando vamos a ver ya tenemos aquí el proyecto integrador sí miren ya está el proyecto a pesar de que no está la en la semana cuatro aquí dice actividad integradora fase final ah pues dice que tienen que hacer una página web y para hacerla y si no pues lógicamente es hacerla de cero hacerla de cero porque no este pues se supone que apenas están realizando entonces yo creo que sí respecto al portafolio de aprendizaje no pude subirlo en carpeta fue por fase hay algún problema me podría especificar Carolina a qué se refiere con este no pudo subirlo en carpeta el portafolio de aprendizaje no lo van a subir ahorita en ninguna semana les vuelvo a comentar que el portafolio de aprendizaje es nada más que ustedes lo tengan porque lo van a subir hasta la cuarta semana entonces ahorita no están subiendo ningún portafolio de aprendizaje están subiendo sus fases y sus actividades pero no me suban carpetas ahorita nada más la fase que van realizando en su momento espero que ahí te haya respuesto tu duda caro me comentas por favor entonces del foro de clase que se está pidiendo en el foro de clase cinco aportaciones recuerden que no todos los facilitadores damos el módulo 22 y no todos estamos empapados de lo que hicieron un módulo antes entonces algunas cosas si nos menciona que lo pueden retomar si ustedes recuerdan en la semana uno le decía retoma tu proyecto del módulo 22 entonces yo supe que ustedes hicieron un proyecto en el módulo 22 pero era opcional que ustedes lo tomaran no era obligatorio entonces a lo mejor de ahí va su pregunta si ustedes en el módulo 22 ya tenían una página web y la realizaron y ahorita retomaron el mismo proyecto y lo están refinando entonces la respuesta es ocupen el que ya tienen no lo hagan de cero a lo mejor ahí va la pregunta de Guillermo de que si van a tener que empezarla desde cero si es así sus preguntas no facilitadora mire lo que pasa es que en el módulo 22 nos hicieron que todas las todas las fases que realizamos las subiéramos al portafolio de evidencias se subieron una a una las las actividades a que realizamos y era opcional si queríamos subir la última que era la fase siete era era opcional si no la queríamos subir no la no la no había ningún problema mi pregunta era que si en realidad íbamos a hacer la página web desde desde cero ya usted ya me ya me ayudó con con la respuesta me dijo que sí y nada más otra pregunta englobada eso vamos a subir todo lo del módulo 22 y lo del módulo 23 a la misma página web no no guillermo verdad este no no se va a subir lo único que se va a subir es lo del módulo 23 lo que estamos haciendo ahorita nada más eso se va a subir en la en la página web de hecho en su proyecto final me van a compartir la liga de su página web no me van a subir nada así como por fases o la carpetita no me van a subir un documento en word donde venga la liga de su página web entonces para realizarla pues si la tienen que realizar de ceros no es tan difícil hacer una página web lógicamente cuando lleguemos a esa semana lo vamos a tratar y les voy a enseñar cómo realizarla y en qué programas podrían realizarla y cómo van a ir subiendo su información pero eso ya lo veremos cuando llegue su momento pero entonces así quedamos el portafolio de aprendizaje solamente queda en su computadora hay guardado para que cuando ustedes lo lo puedan ocupar para la cuarta semana ya tengan toda la información para subirla a su página web no sé si ahí ya quedamos nada más van a subir a su página web lo que ahorita estamos elaborando que es del módulo 23 que son los cuatro procesos administrativos lo de planación organización dirección y control porque eso no lo manejaban casi estoy segura que no lo manejaban en el módulo 22 ahí era otro proyecto con otras características entonces no sé si ahí ya quedamos este solventadas todas sus dudas aquí estoy viendo su chat y este yuridia dice estamos en el módulo 23 y diferente asesora compañeros y muchas gracias yuridia de hecho eso es lo que les deben de de considerar y no se hicieron página web sola las fases se subieron al portafolio y ahora es diferente ahora sí se va a hacer una página web con lo que ustedes trabajaron nada más en este módulo 23 va entonces vamos a continuar estábamos con el foro de clase aquí me están pidiendo cinco aportaciones cinco participaciones en la primera que comparta dos opciones de tecnología que ayude a vincularme con las personas ojo aquí aquí tendrían que colocar las fuentes que usaron para esta aportación ahora les hago este comentario porque la mayoría de ustedes en las en las foros de clase no me pusieron la biblioteca o las fuentes de su tabla que realizaron y eso les bajó calificación porque es parte de su matriz de valoración entonces aquí aquí en esta primera aportación aquí debe de venir la fuente porque es una investigación me estoy leyendo lo que dice Carolina y de hecho ahí ya me está dando la razón recuerda que los productos obtenidos en esta actividad deberás integrarlos también en tu portafelio de aprendizaje para que los retomes en la construcción de tu sitio web entonces eso nada más guárdalos en tu portafelio de aprendizaje porque después los vas a subir a tu sitio web ya ahí encontró la instrucción clara de lo que les estaba yo diciendo a ustedes entonces en el foro de clase en la segunda y tercera participación comenta la participación de dos compañeros cuarta participación responde al comentario de alguno de sus compañeros que les hayan hecho a ustedes si nadie les hizo comentario entonces busquen ustedes alguna otra aportación de otro compañero y coméntenla pero que realicen una cuarta participación y en una quinta participación que elaboren una conclusión sobre el tema veo un chat ok muchas gracias claro la forma de trabajo de evaluación y retroalimentación es la misma de la semana anterior 72 horas para poderles revisar actividades si lo envían los lunes será más tarde más retro a más tardar retroalimentado el día miércoles si lo envían de martes a miércoles antes de las 6 estaré calificado a veces estoy calificando a las 8 de la noche y a los que lleguen a ese momento los califico y si no pues ya el día lunes estarían ustedes viendo la retroalimentación pero ya no van a tener oportunidad de corregirlo y ya lo que hayan tenido en su calificación recordándoles nuevamente que sábados y domingos no ingreso a plataforma ya no ingresar no respondo sus mensajes en el mensajero las tres yo contestando sus dudas y mensajes hasta el lunes y pues hay veces que ya no pues ya no necesitan ¿no? de mi apoyo entonces consideren eso que ya no estoy sábados y domingos no me conectan y los criterios para obtener extensiones forzosamente tienen que hacer la fase 1 y la fase 2 para empezar la fase 3 ahora a fuerzas tienen que hacer la fase 3 para poder realizar la fase 4 ese ratito ingresé y había una persona que ya me había entregado la fase 4 pero no me había entregado la fase 3 yo quiero suponer que por un error ya la tiene pero no la subió entonces pues no hagan eso primero suban la fase 3 porque esa es la continuación y después la fase 4 y pues si la suben a destiempo en esta semana ustedes nada más realicen las fase 1 y la fase 2 me avisan que ya están hechas les otorgo la extensión y van a tener 24 horas para subirla nada más recuerden que la entrega a destiempo pues me arma su calificación y es importante considerar que no hay extensiones para el proyecto integrador y ya entramos a la sesión de dudas generales para que demos conclusión a nuestro a nuestra sesión virtual ¿alguna duda? no ninguna de momento muchas gracias muchas gracias bueno pues vamos a despedirnos me voy a despedir con esta frase tu tiempo es limitado de modo que no lo malgastes viviendo la vida de alguien distinto no quedes atrapado en el dogma que es vivir como otros piensan que deberías vivir no dejes que los ruidos de las opiniones de los demás acallen tu propia voz interior y lo que es más importante ten el coraje para hacer lo que te dice tu corazón y tu intuición Steve Jobs y bueno con esta frase me despido de ustedes espero que esto les sea de gran ayuda y quedo con ustedes su maestra Violeta Álvarez Nieto su asesora virtual veo si hay alguna duda en el chat parece que todas son este para despedirnos ok muchísimas gracias a todos que pasen muy buenas noches y que descansen hasta luego